Mi nombre es Enrique Peñalanda del Castillo, nací en Chuchulaya, La Paz el 15 de noviembre de 1892. Asumí la presidencia el 15 de abril de 1940, al 20 de diciembre de 1943. En mi gobierno se inauguró el tramo del ferrocarril Sucre, Potosí, ocurrió la masacre de Catavi el 21 de diciembre de 1942. Y también te voy a hablar de las cuatro medidas que aplicó SR Víctor Paz Estensor y que revolucionó el país. Nacionalización de las minas, el 31 de octubre de 1952, fue firmado el Decreto Supremo Nuero 2332 de la nacionalización de las minas en las Pampas de María Barzo, donde ocurrió la masacre de los trabajadores mineros de Catavi en 1942, perpetrada por las fuerzas represivas controladas por Patiño, Hachchil y Erameyo. La Reforma Agraria, se proponía abolir la servidumbre o colonato campesino e indígena, poner en término al régimen de hacienda y proporcionar tierra a los que no la poseían. El voto universal, el sufragio universal consiste en el derecho a voto de toda la población de un estado, independientemente de su edad, procedencia o nacionalidad, estas dos son excepciones más habituales, raza, sexo, formación, creencias o condición social. La Reforma Educativa dio entre los años 1952-1955, Código de la Educación Boliviana, se orientó por una política educativa inspirada en el nacionalismo revolucionario que tuvo como base filosóficas a la escuela democrática, antiimperialista, única, integral, globalizadora y vitalista. Gracias por su atención.